En primer lugar, disculpar la presencia del presidente porque la reunión ha durado tanto que ha tenido que marchar al siguiente compromiso y por lo tanto ha delegado en el consejero que les habla dar las impresiones de la reunión desde el punto de vista de la presidencia. Agradecer al alcalde que ha venido acompañado de parte de su equipo y que hemos analizado una serie de temas de interés que, bueno, si te parece alcalde, empiezo yo hablando de los tres más significativos. Hemos llegado a la decisión total y definitiva de iniciar el proyecto de reforma de la estación de autobuses de Soria, una reforma importante, una reforma de 4,3 millones de euros que vamos a licitar de forma inmediata. La previsión es que en la primavera del año 2022 esa obra de reforma integral, de modernización y de reestructuración total de esa estación tenga inicio las obras al terminar la primavera, una vez, ya digo, que la licitación conlleve la adjudicación a una empresa y con los trámites previos iniciar las obras con un plazo de ejecución de 18 meses que nos llevará a una conclusión de la obra en torno a finales del año 23, muy principios del año 24. Por tanto, bueno, Soria merece una estación de autobuses en condiciones, la actual estación de autobuses no guarda las condiciones necesarias y, por tanto, vamos a cometer esa importante inversión y lo vamos a hacer de forma inmediata donde en la plataforma de contratación en las próximas semanas se verá la licitación del aula. Hemos hablado también del Palacio de la Audiencia, un proyecto en el que llevamos trabajando el Ayuntamiento y la Junta, pues, tiempo, ¿no? Y donde, bueno, pues, hemos resuelto que la Junta va a poner en marcha en las próximas semanas, antes de que acabe el año, las estaciones necesarias para proveer de una subvención al Ayuntamiento para que proceda a la licitación del proyecto de la obra y de la dirección técnica. A partir de ahí, pues, insolución de continuidad y tras unos trabajos de un equipo mixto de técnicos del Ayuntamiento y de la Junta que van a acabar de definir de forma precisa la entidad y el contenido del proyecto permitirá que sin solución de continuidad ese Palacio de la Audiencia tan ansiado por la ciudad y tan necesario, pues, vea a la luz, bueno, pues, de forma lo más inmediata posible. Hemos hablado también de otros temas, como es el polígono de Valcorba, donde, bueno, pues, hemos quedado en potenciar y el apoyo de la Junta para potenciar dicho polígono en la instalación de empresas en el mismo y que, bueno, pues, se une a un conjunto de infraestructuras logísticas industriales y de suelo industrial muy potente en la provincia de Soria, de la que también tiene que participar el suelo de la capital, que va a permitir incrementar la actividad económica y el empleo, que es lo que todos deseamos y por lo que todos trabajamos. También se ha hablado del Centro de Salud Soria Norte y, bueno, ha quedado claro por parte del presidente el compromiso indudable de la Junta con la atención primaria en la ciudad y, bueno, pues, ahí se pone de manifiesto que en el primer trimestre del año 22 se va a proceder a la licitación de una modificación de adaptación del proyecto para que sin solución de continuidad continúe en sus trámites con una inversión de en torno a 5,6 millones de euros, repito, para que vea la luz de la forma más inmediata posible y sin solución de continuidad. Y, bueno, pues, doy paso al alcalde para que pueda hacer otros comentarios sobre esto y otras cuestiones tratadas en la reunión. Bueno, pues, muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias también a la presidencia, a la delegada territorial que nos ha acompañado, al resto del equipo y a ustedes. Disculpas por la tardanza en acudir a esta convocatoria de prensa en la que hemos abordado importantes temas para la ciudad. Teníamos un objetivo claro en esta reunión, que es la necesidad de agilizar, de acelerar algunos de los proyectos con los que íbamos trabajando de la mano de la Administración Autónoma y que son claves para el futuro, para el presidente, pero fundamentalmente para el futuro de nuestra ciudad y con la ciudad de toda la provincia. No hay que olvidar que, lógicamente, la capital es uno de los motores de desarrollo social, económico y cultural de toda la provincia de Soria. En esta línea, creo que los planteamientos, los proyectos que tenemos encima de la mesa, algunos, como decía el señor consejero, largamente trabajados durante muchísimo tiempo, era necesario cumplimentarlos y pasar de las palabras a los hechos, agilizar al máximo la tramitación administrativa y comenzar a lo que es el desarrollo de la ejecución de las inversiones para poderlos acelerar en una realidad en el plazo de tiempo más breve posible. Habida cuenta que, además, en esta rara legislatura, con pandemia por medio en la que todavía estamos atravesando, pues, lógicamente, ha hecho que se fijaran las prioridades en otra serie de cuestiones mucho más fundamentales, pero que estas otras tenemos que empezar a sacarlas ya, sobre todo en este momento en el que las distintas administraciones ponen ingente cantidad de inversiones precisamente para paliar la crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria. Y hay tres proyectos, fundamentalmente, en los que tenemos, desde luego, puestos un especial interés y en el que la reunión que hemos mantenido abre una puerta de esperanza que, como digo, deberá certificarse mediante el avance de la tramitación administrativa y la ejecución de las inversiones. El primero de ellos es sobre el polígono de Valcorva, un polígono industrial de 150 hectáreas, que pretende ser el motor de desarrollo económico de la ciudad y también de la provincia de Soria, y que necesita un tratamiento idéntico al que tiene el resto de polígonos industriales de la provincia. Estamos hablando de que la Junta de Castellón tiene suscrito con el Ayuntamiento de la ciudad de Soria desde el año 2005 un convenio de colaboración en el que pretendía desarrollar un apartado de inversiones importantísimas de en torno a los 35 millones de euros y que por distintas circunstancias, distintas condiciones, no ha podido ponerse en marcha hasta la fecha. Pero ahora ya es tiempo en el que los 150 hectáreas del polígono industrial de Valcorva puedan ofertarse para la implantación de las empresas y con ello la generación de empleo y la fijación de la población en esa secuencia tan básica y tan de sentido común que es la lucha contra la despoblación desde la creación de empleo. Y en este sentido, bueno, hemos sumado la voluntad de la Junta de Castellón, ya ratificada en anteriores compromisos por el presidente Mañueco en anteriores reuniones de sumarse al Gobierno de España, al Ayuntamiento de la ciudad y a la iniciativa privada en el desarrollo de un plan de atracción de empresas que signifique, lógicamente, una serie de inversiones que pudieran faltarle en el futuro en el medio a largo plazo, pero fundamentalmente algo que es básico para nosotros, que es la homogeneización del tratamiento que al suelo industrial se le dé con respecto a otros territorios, fundamentalmente de su zona de influencia del alfoz de la ciudad. No queremos, desde luego, desde la capital ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie a la hora de poder ofertar a nuestras empresas, a quienes quieran implantarse en el suelo industrial de la ciudad, unas idénticas condiciones a las que puedan tener en polígonos adyacentes, polígonos tan cercanos como pueden ser el del PEMA, que desde la óptica del Ayuntamiento de Soria no compiten con la ciudad de Soria, sino que complementa el suelo industrial de la ciudad de Soria, pero que, desde luego, tiene que tener, como digo, idéntico tratamiento que al que tiene el suelo de la capital. El segundo de los proyectos, y lo ha comentado también el señor consejero, es fundamental, y hablamos de la movilidad. Cuando hablamos de las infraestructuras que generan desarrollo, tenemos que hablar también de la posibilidad de mejorar las infraestructuras de la movilidad de las personas, y con ello también en muchas ocasiones de las empresas y de las trabajadoras y los trabajadores. Y, en este caso, éramos plenamente conscientes, ya lo hemos ido durante bastante tiempo, del estado de obsolescencia que tenía, de deterioro, que tenía, después de largos años de uso, nuestra estación de autobuses. Habíamos planteado la necesidad de analizar una estación intermodal. Finalmente, la Administración autonómica, con nuestro visto bueno, con nuestro respaldo, plantea, no sé si llamarle rehabilitación, porque la realidad es la construcción de un nuevo espacio que recupere sobre el emplazamiento actual, eso sí, una nueva y moderna estación de autobuses que presenten un servicio adecuado en el siglo XXI. No hay que olvidar que precisamente es una de las demandas más importantes que tenemos, como os digo, por el estado de deterioro y es una de las piezas claves fundamentales para garantizar la movilidad de las personas a través del servicio de autobuses, de servicio por carretera. Y, por tanto, es una buena noticia la que hoy tenemos a la hora de plantearnos los plazos que nos han puesto encima de la mesa, que es prácticamente la licitación inmediata y la ejecución de las obras durante este próximo ejercicio, cosa que nosotros, desde luego, asumimos con la felicitación y el agrado que, lógicamente, tiene que tener cualquier inversión de la ciudad. El tercero de los proyectos en importancia es otro de los pilares que tiene la ciudad de Soria con respecto a su desarrollo inmediato, para generar bienestar y calidad de vida a los que ahí residimos y para que la industria cultural también sea un motor de desarrollo de la ciudad. Para eso necesitamos una ampliación del centro cultural actual. Tenemos suscrito con la Junta de Castilla y León también un convenio de colaboración que data del año 2008 para la ampliación de ese centro cultural con un porcentaje de financiación de 70% por parte de la administración autonómica, un 30% por parte de la administración local del Ayuntamiento de la ciudad de Soria y lo que es cierto también que lógicamente el tiempo transcurrido desde el año 2008 aquí los avances tecnológicos y en equipamiento para los espacios culturales y las nuevas tendencias lógicamente han elevado la cuantía inicialmente prevista aun sin recogerse en el convenio a unas cifras importantes. Eso nos obliga lógicamente a hacer un análisis detallado de una inversión tan importante y el planteamiento que vamos a hacer es comenzar si no es a final de este año a principios del año que viene y por agilidad con una transferencia de capital que se haga desde la administración autonómica al Ayuntamiento de la ciudad de Soria por redactar un pliego de condiciones para la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra que de alguna forma dé pistoletazo y posibilite que durante este primer semestre del año que viene un semestre nueve meses seis o nueve meses aproximadamente tengamos un proyecto de redacción que fije ya una cuantía concreta y podamos estar hablando de hacer el palacio de la audiencia una realidad en las próximas anualidades a través del presupuesto ya de ejecución de obra seguramente para finales del próximo año principios del año 2023 tres proyectos como digo importantísimos desarrollo económico ligado a la industria y al empleo desarrollo económico ligado a la industria cultural y al bienestar y calidad de vida de uno de los pilares de identidad que tiene la ciudad de Soria que es el palacio de la audiencia y el tercero seguramente el más cercano que es la remodelación de la estación de autobuses ligado a las infraestructuras de la movilidad y un último que creo que también es importante también lo ha recalcado el consejero que es el centro de salud Soria Norte en este caso el ayuntamiento de la ciudad de Soria cedió una parcela en octubre del año 2008 y es verdad que somos conscientes de la importancia que ha tenido la crisis sanitaria en el desarrollo de todos estos proyectos para poner el foco precisamente en el refuerzo de esa atención primaria fundamental para combatir la crisis sanitaria y para prestar una calidad en los servicios digna para aquellos que estamos en provincias que hemos nos hemos visto afectados de una forma muy cruda por esta situación sanitaria en este caso el planteamiento que se hace desde el calendario de la administración autonómica es la remodelación la necesaria remodelación del proyecto que se quedó varado con la crisis económica del 2008 y esperemos que podamos hacer una realidad esa infraestructura sanitaria a medida de cuenta que es uno de los pilares básicos del estado del bienestar y lamentablemente el número de afectados de fallecidos y la situación sanitaria que ha atravesado Soria ponemos fundamentalmente en foco en la necesidad de reforzar tanto el personal como las infraestructuras sanitarias con las que mejorar la cobertura a la provincia de Soria por tanto importantes avances aceleración en estos cuatro proyectos y ojalá podamos tener la siguiente comparecencia ya con una visita a algunos de estos proyectos en ejecución de obra para ver que realmente hemos pasado como digo de las palabras a los hechos hemos avanzado con realidad ese compromiso político algunos de ellos fechados y tratados en el año 2005 pero que por fin ya en esta legislatura van a ver la luz de una forma rápida de una forma clara ese es el objetivo con el que veníamos yo creo que podemos podemos entender que cuál es el contexto en el que nos hemos atravesado esta legislatura y cuáles han sido las prioridades pero es necesario ya abordar con firmeza y con una contundencia mayor que la que hemos tenido hasta la fecha el avance de los mismos ojalá sea así y ojalá podamos vernos estos próximos meses con unas certezas mayores y con que hemos pasado definitivamente como digo de esas palabras a los hechos Muchas gracias alcalde yo creo que trasladar en nombre del presidente la cordialidad del encuentro la intensidad del encuentro yo creo que al alcalde le ha quedado claro que el compromiso de la Junta de Castilla y León con Soria es indiscutible palpable reflejado en presupuestos y en actuaciones a las que nos comprometemos públicamente muchas de las escuelas están ya muy trabajadas y muy avanzadas y creo que eso es el objetivo el objetivo de luchar todos por la grandeza de Soria y por su actividad económica equipamiento y servicio a los ciudadanos y yo creo que sin más nos sometemos a las preguntas que puedan querer hacer los profesionales de los medios de comunicación Sí yo quería preguntarle si nos podían concretar la colaboración referida al proyecto del polígono de Valcorva y luego si nos podían decir del importe de la subvención para la redacción del proyecto del palacio de la audiencia Bueno la colaboración será la que marca una reunión que va a haber técnica de la Consejería de Economía y Hacienda que es la competente lógicamente con la parte técnica también del Ayuntamiento de Soria y ahí se definirá el marco de esa colaboración de cómo va a poder bueno pues asentarse de forma más importante el apoyo de la Junta al establecimiento de empresas en el polígono por lo tanto lo que se ha obtenido es un compromiso político y ahora tiene que fraguarse técnicamente en las próximas semanas con una concreción técnica en las reuniones que se van a celebrar en cuanto al importe pues el importe está partiendo de que ese convenio 2008 estoy hablando del importe repito del apoyo de la subvención al Ayuntamiento para la orientación del proyecto del palacio de la audiencia en el año 2008 se fijó una colaboración del 70% de la Junta por lo tanto sobre la base de una estimación de en torno a 600 y pico mil euros de esa actuación pues estará en torno a los 420 mil euros lo que vamos a mover ahora en estas muy próximas semanas para que pueda el Ayuntamiento contar con ello y contratar la licitación de ese proyecto y de esa asistencia técnica buenos días tengo dos cuestiones no sé si con estos compromisos creen que pueden contentar a las plataformas sociales de la España vacía que reclaman hechos e inversiones y luego por otro lado le quería preguntar al alcalde sobre el centro nacional de fotografía que anunció el presidente de gobierno este sábado que espera que suponga este proyecto para la ciudad y para la provincia y si nos puede concretar algo más de este proyecto no sé si saben quién lo va a dirigir la inversión que tiene ya calculada a final y bueno si piensan acoger otras infraestructuras similares nacional gracias con respecto a la primera pregunta yo creo que no es una cuestión de satisfacer ni contentar a una plataforma en concreto o a un colectivo o a toda la sociedad soliana sino se trata precisamente de poder poner encima de mesa la necesidad de generar una mayor igualdad de condiciones y una cobertura de derechos en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos allá donde resida eso es por lo que se trabaja por parte del ayuntamiento de la ciudad de Soria por lo que trabajamos las instituciones en su conjunto y cuando desarrollamos inversiones legadas a la movilidad legadas a la cultura legadas al desarrollo económico y empleo estoy absolutamente convencido de que a todos nos van a parecer siempre insuficientes pero estoy absolutamente convencido también de que necesitamos hacer la realidad para precisamente romper ese relato ese sentimiento de agravio que tenemos grandes espacios de este territorio fundamentalmente en provincias que lastramos unas diferencias estructurales gravísimas que nos están generando lógicamente una desigualdad de condiciones en el desarrollo de un proyecto vital por tanto como comparto muchas de las aspiraciones como comparto muchos de los sentimientos con la sociedad soliana lógicamente no vamos a estar nunca del todo satisfechos a la hora de abordar una serie de inversiones incluso a la hora de abordar el tiempo en el que se piensan desarrollar esas inversiones pero lógicamente todo suma y la necesidad de que hoy podamos estar hablando de tener mucho más cerca la ampliación del centro cultural por la acción de la audiencia o que tengamos mucho más cerca el apoyo de la administración autonómica al desarrollo de suelo industrial en suelo en igualdad de condiciones es básico y hoy quería hablar un matiz bajo mi punto este importantísimo que es lo que buscamos de la administración autonómica con este polígono industrial lo que buscamos es igualdad de condiciones lo que buscamos es que las convocatorias que surjan para apoyar a las empresas en la implantación tengan unas igualdad de oportunidades se quieran ubicar en la ciudad de Soria o se quieran ubicar dos kilómetros más allá en algunos de los polígonos industriales que existen en el alfón de la ciudad y que tiene la administración autonómica en el propio alfón de la ciudad igualdad de condiciones para que podamos competir todos en igualdad de oportunidades en la captación de las empresas desde la no competitividad sino desde la complementariedad pero sin hacernos trampas lógicamente entre nosotros mismos para poder hacer una pugna creo que desastrosa entre municipios a la hora de captar las empresas Soria tiene unos datos tanto la provincia como la ciudad lo suficientemente alarmantes como para que seamos entendidos como una unidad como nos reconoce Europa con ese reconocimiento de los tres como fondos como territorios específicos de necesidad de receptores de fondos FEDER y de fondos de cohesión incluso de otra serie de ayudas a la hora de implantar empresas y con respecto al Centro Nacional de Fotografía ¿qué esperamos? ¿qué significa? en el momento lo que hacemos con el Centro Nacional de Fotografía y por tirar un poco de historia y que todos conozcamos los antecedentes hoy retomamos un proyecto al que se renunció en la época del señor Rajoy al frente del gobierno de España cuando ya estaba adjudicado y en pleno desarrollo de la ejecución de la obra estamos hablando de un proyecto con una empresa en pleno desarrollo de ejecución como digo el que se le indemnizó con un millón de euros precisamente para renunciar al desarrollo de la misma y para renunciar a ese proyecto un centro nacional de fotografía exceto a la Red Nacional de Museos que movilizaba los recursos de personal en torno a los 20 millones de euros que pretendía también dar cobertura a una laguna importantísima que existe en el apartado de la cultura de este país que es la ausencia total y absoluta de una referencia que en torno a los distintos archivos fotográficos que existen en propiedades privadas y en propiedades públicas a nivel local o a nivel autonómico carecían de esa cobertura a través de la coordinación de un centro nacional esa reivindicación se pone encima de la mesa por parte de la recién constituida Asociación de Fotógrafos y Fotógrafos Españoles en el Círculo de Bellas Artes apenas unos meses y hace que nos tengamos la obligación de retomar esa idea para dar cobertura a la demanda a la exigencia que tenía Asociación de Fotógrafos y para dar cobertura a la laguna al vacío que existía y a la asignatura pendiente que también existía entiendo con una parte fundamental de las artes de este país que es el mundo de la fotografía a partir de ahí han sido muchas semanas muchos meses de trabajo para que ayer mismo este fin de semana se anunciara el compromiso de retomar ese centro nacional de fotografía en la ciudad de Soria que para una ciudad que aspira a que la cultura sea una de las partes fundamentales no solamente de su identidad como ciudad sino también de su desarrollo económico y social como ciudad es algo fundamental no podemos olvidar que la apuesta importante que estamos haciendo algunos de ellos en la mano de la Junta de Castilla y León como el Oteño Musical Soriano o la Feria de la Poesía necesitamos también de infraestructuras que de alguna forma se sumen al importante esfuerzo inversor que desde el punto de vista de infraestructuras pero también desde el punto de vista de actividad cultural estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de la ciudad de Soria y entrar en el círculo de un circuito dentro de la Red Nacional de Museos nos proporciona una ventana de oportunidad muy importante para captar visitantes para generar calidad de vida y riqueza en la ciudad de Soria para mejorar nuestra rica vida cultural pero también mejorar el dinamismo económico del comercio de la hostelería del turismo y que va ligado a otra serie de actuaciones que a veces también hacemos de la mano de la Junta de Castilla y León y otras menos del gobierno de España en cuanto a la recuperación de nuestro patrimonio largamente olvidado con inversiones en la recuperación de la muralla la iglesia de Santa Clara y otras partes fundamentales de un patrimonio rico que tiene una ciudad milenaria todo eso ¿qué busca? pues como digo señalar Soria como una ciudad de la educación como una solididad de la cultura pero una ciudad del futuro ligada a las nuevas artes de expresión que son la fotografía y los audiovisuales que son una parte fundamental de generación de oportunidades y ligado a esto y no es algo que haya surgido aquí pero dentro de este camino de Soria ligado a la cultura tenemos que empezar a plantearnos también nuevas fórmulas de formación en torno a la fotografía que pueden tener unas sinergias que se sumen a este centro nacional cuando estamos hablando que por parte de la Asociación de Fotógrafos Españoles ya se pone encima de la mesa la necesidad de plantear ramas específicas de formación académica y de formación profesional ligadas al mundo de la fotografía y los audiovisuales el centro nacional de fotografía también nos abre la oportunidad para poner encima de la mesa la necesidad de ampliar ese panorama de formación universitaria y de formación profesional desde el punto de vista de los audiovisuales y de la fotografía es todo un cesto de cerezas detrás de cada una de ellas arrastras otra y genera unas sinergias en positivo y un valor añadido que es lo que busca una ciudad de Soria que busca generar oportunidades y desarrollo mediante todas las líneas de trabajo que estamos abordando entre ellos el mundo de la cultura Respecto a la Junta sobre las dos preguntas primero coincidimos con el alcalde en cuanto que lo importante no es contentar a una plataforma o a una organización lo importante es cumplir con los ciudadanos lo importante es que sepan que la Junta de Castellón está para hacer una Soria moderna que les protege que invierte que progresa y en ese sentido yo creo que el compromiso es ineludible estos proyectos de los que estamos hablando más el plan Soria ese plan Soria por una Soria conectada y saludable 2021-2027 con más de 150 millones de euros en una centena de proyectos de inversión creo que demuestra claramente para la ciudadanía en plataforma o sin plataforma el compromiso de las administraciones al menos de la Junta desde luego con Soria y respecto al proyecto anunciado por el gobierno de España nos felicitamos de todo lo que venga a Soria ese y todos los que puedan venir ciertamente como ha dicho el alcalde es un proyecto que tuvo que sufrir las consecuencias económicas posteriores al año 2011 y que sufrió efectivamente su postergación para poder acometer el guiado de la nave de España que en aquel momento económicamente estaba totalmente a la deriva y conllevó su sufrimiento que por tanto nos felicitamos que ahora pues pueda volver a retomarse en este momento no se oye no sé si alguien se está dirigiendo a nosotros no bueno pues muchas gracias a todas y a todos